Cuando votas tú acá Se nos vino a presentar Desde una tierra cercana Nos hizo ver más allá Esta música despierta Nos hizo ver aún más Ni lo que nosotros mismos sospechamos al principio El blusar es más de una necesidad Se nos vino el rock and roll Junto a Freddy y Albert King Durazno de gala nos daba al principio Para ir descubriendo en cada nota Lo que Robert Johnson nos dejó Nosotros somos las ratas Ahora no se van las ganas De seguir un viejo blus hasta el final Dame blus Miguel ¡Gracias! 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 Allá estaba capitán Ya se sentía ese olor Los tres también sospechaban Que era incompleto el amor Ahora el blues está en tus manos Para tomar cualquier tren No tengo más que este canto Que vino desde Chicago Valdiviano blues hasta el amanecer Porque yo solo canto blues 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 Yo solo canto blues Pa' ver si lo sientes tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!